¡Suscríbete al canal! Llevo dos meses embarazada. ¿Y de eso vivía aquí? ¿Contigo? No, no lo dijo. Simplemente vivía. Ellas no follaban ni nada de eso. Mary-Lish Parker, Guppy Goldberg y Drew Barrymore. Solo ellas, los chicos a un lado. Me ha detenido. ¿Ya lo contaste? Sí, me lo contó. Y me tomo este cargo muy en serio. Martes 7, a las 10 de la noche, en Canal Plus. ¿Cómo te echaba de miedo? ¡Ay, Dios mío! Nadie nos pisa los talones, porque solo Air Europa puede ofrecerle más de 750 vuelos semanales entre 20 ciudades españolas y además Londres y París, por un precio único, 9.000 pesetas. Taloner 20 de Air Europa. 20 billetes listos para embarcar. Alcón Viajes, información y reservas 902-300-600. Frenchman, información y reservas 902-200.